Yo prefiero cuatro caramelos y no la caramelera vacía como en la época de Giacchetto porque en la época de Giacchetto yo me acuerdo que nosotros sacábamos el tarrito de basura no sé si se acuerda, mi abuela por lo menos lo sacaba y ahora tenemos contenedores, contenedores que a través de la dirección de descentralización de esta dirección y de la anterior, están llegando a todo el interior del departamento por lo tanto fracaso es no hacer nada, señor presidente eso sí es fracaso, no intentar absolutamente nada en un mundo en que todos sabemos que la gestión de la basura es un problema y además es un problema caro ¿o qué pretenden? ¿que todo sea gratis? no, en el mundo real las cosas no son gratis, señor presidente las cosas requieren de dinero y además, y además, Florida no tiene nada que agradecerle al Frente Amplio porque lo que pasa es que hay que agradecerle que van a votar porque si el proyecto fracasa, ellos lo virtieron ellos lo virtieron lo horrible que era pero si el proyecto anda, ellos lo votaron entonces, están en la misa y en la procesión o se van a subir al etiquetado del fracaso que tantas veces han repetido o están en la misa o están en la procesión entonces, están en la misa y en la misa ¡Gracias!